Tenemos que cuidar y seguir viendo también los focos rojos que puedan haber en nuestras relaciones. Muchas gracias, es un día para nosotros muy importante, muy especial. En aquel momento, ahí viví como lo más triste de mi vida y lo más feliz, ¿no? La vida nos ha regalado la oportunidad de seguir construyendo y de seguir juntos. Claudia Martín y Andrés Tobar se casaron en el año 2019. Sin embargo, tan solo un año y medio después, en el 2021, comenzaron a circular fuertes rumores de una posible crisis de pareja. De hecho, mucho se señalaba a Maite Perroni como la supuesta tercera en la discordia en esta relación. Pero de cualquier forma, el matrimonio entre Martín y el productor de televisión simplemente no prosperó y a los pocos meses se tuvieron que divorciar. Lo cierto del caso es que si bien cada uno de ellos hizo su vida amorosa, parece que la polémica alrededor de su escandalosa ruptura sigue viva, pues durante la boda de Tobar y Perroni, todos los ojos estaban absolutamente puestos en Claudia Martín. De hecho, la actriz de Los Ricos También Lloran no estuvo defraudando a quienes esperaban una posible reacción. Y es que recordemos que el pasado fin de semana, Maite Perroni y Andrés Tobar acapararon los titulares de la prensa con su boda de tres días. Sin embargo, la exesposa del productor de televisión Claudia Martín no se quedó callada, pues mientras se celebraba este fulano enlace, ella estuvo lanzando un misterioso mensaje en las redes sociales que dio mucho de qué hablar. ¿Será entonces que finalmente esto fue una indirecta para los nuevos recién casados o fue parte de un mensaje en particular que ella quiso compartir? Lo cierto del caso es que la actriz estuvo compartiendo a través de sus historias de Instagram un corto pero contundente mensaje en inglés, mismo que decía No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar. Y si bien ella suele compartir frases de este tipo a través de su cuenta, en la que alcanza ya los 2 millones de seguidores, esta vez este mensaje definitivamente resonó de forma distinta, pues casualmente estuvo siendo publicado el día en que su exesposo pasaba por el altar con Maite Perroni. Por lo tanto entonces no tardaron en surgir las especulaciones sobre si evidentemente este tipo de mensajes se trataría de una posible indirecta para los recién casados, o si simplemente por el contrario se trataba de una simple reflexión que ella había querido compartir a través de sus redes sociales. Lo cierto del caso es que al igual que Andrés Tobar, Claudia Martín también retomó su vida sentimental y se dice estar muy enamorada de su nuevo galán. Pero sin embargo, para nadie es un secreto que siempre en el corazoncito afecta en este tipo de situaciones de ver a quien fue tu pareja en su momento casándose con otra persona. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.